Así que quieres jugar los juegos de Playstation 1 en tu Wii No es muy fácil de hacerlo, pero te voy a explicar como hacerlo, ok? Ya sabes lo que necesitas, como en los videos anteriores Y ustedes saben que estos videos es una serie de videos donde liberamos desde la Wii Hasta poner todos los emuladores que se puedan Creo que ese es el décimo video, así es que te conviene verlo amigo, que te conviene ver todos Y si eres nuevo, suscríbete al canal que aquí le damos mucho amor al Wii, ok? Primero, necesitas una memoria SD de 16 GB Que creo que si viste los videos anteriores tiene que estar llenita Y paciencia, y una computadora, claro está Ya como ya está explicado, vamos a explicar lo siguiente, ok? Yo voy a dejar este regalo que está aquí con los archivos necesarios Como conseguirlos es muy fácil En la descripción o en el primer comentario Yo estoy dejando un enlace especial a una red social mía Puede ser Twitter, puede ser Trends Donde yo ahí dejo el regalito especial Ustedes saben a lo que me refiero, guiño guiño Para tener estos archivos en tu computadora, ok? Después de descargarlos, aquí en esta cosita Los vas a descomprimir con WinRAR Así es que descarte WinRAR si no lo tienes Luego de descargarlo, vas a ver esto en tu WinRAR Son dos carpetas y un archivo Esto vamos a pasarlo aquí en nuestra SD Esta es nuestra SD ¿Por qué está tan llena? Ustedes saben por qué, por los demás videos anteriores Primero, en la carpeta Apps de tu SD Vamos a entrar ahí, carpeta Apps Ahora están todos los emuladores Entramos aquí en la carpeta Apps Y vamos a pasar esta carpeta, ok? Ya saben, la contraseña está en mi Instagram Por si no saben, la contraseña está en mi perfil de Instagram Copiamos, pegamos, síganme en mi Instagram Por favor Y le damos a aceptar Y ya va a descomprimir el archivo Aquí ya está Vamos otra vez para atrás Para atrás aquí también Y aquí hacemos lo mismo Pero nuestra memoria SD En la raíz de la SD, mejor dicho Aquí lo pasamos Copiamos, pegamos, aceptamos Y ahí está Está pasando dos cositas muy especiales Y obviamente todo lo demás Muy bien Vamos a esperar a que se pase Listo, ya se pasó Aquí ya lo estamos viendo Y vamos a hacer el último archivo aquí mismo Aquí se quiere la misma raíz de la memoria Contraseña la ponemos, aceptamos Y ahí está el archivo Ya con esto pasado cerramos, cerramos Y quitamos la memoria SD Vamos a quitarla Listo La quitamos Aquí ya la tenemos Y vámonos a la Wii Listo, ya que estamos en la Wii Primero vamos a hacer lo siguiente ¿Ok? Vamos a nuestro gran amigo Wiimote Lite Que nos ha ayudado mucho Le damos en cargar Si no saben que es esto Vean los videos anteriores Por favor Seguimos a que se cargue todo Vamos aquí abajito A donde dice Watt Manager Seleccionamos la SD Y creo que aquí la dejamos ¿No? En la raíz Es que vamos hasta aquí abajo Y aquí está WiSX Vamos a darle aquí Aquí mismo le damos al botón A Instala el botón Bueno, más bien el canal Mejor dicho Ya que lo instaló Vamos para atrás Para atrás Regresamos al menú Home Y regresamos al Homebrew Channel ¿Ok? Y nos vamos aquí atrás Vamos al menú de sistema Para ver si está aquí el canal Y aquí está Vean nomás Lo abrimos Y va a sonar la intro De la Playstation 1 Como si lo tuviéramos ahí Bien, ya que estamos aquí Como pueden ver Aquí tenemos opciones ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle en Cargar ISO Y como pueden ver Aquí ya está Dos jueguitos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí Botón A En OK Yo les recomiendo Usar El control de Gamecube O el control clásico Que se conecta aquí ¿Ok? Le damos ahí en Play Game Y nos va a cargar El juego Como si lo estuviéramos jugando En una PS1 Ya leyó el disco ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Ven? Se agarra Aunque Bueno, aquí nos muestra Los FPS A unos aquí Si quieren salirse al menú Den al botón Reset de su consola Wii Y regresamos aquí Al menú Aquí en Settings Vamos a hacer lo siguiente ¿Ok? Todo tiene que estar tal cual Como está ¿Ok? Así es que no hay problema Aquí en video Vamos a quitar los FPS No los ocupamos Vamos a desbilitarlo Vamos a dejar todo tal cual Si tiene una pantalla Larga como la mía Vamos a darle aquí En Forzar 169 Así ya se ve Un poquito mejor Aquí vamos a dejarlo Tal cual como está Si quieren cambiar Ustedes sus control De Gamecube ¿Ok? Como lo tengo aquí Aquí en Configure Y ahí pueden poner Todo chido Y todo normal Audio Así déjenlo tal cual Como está Y Save Todo igual Todo se guarda en SD Así es que bueno Vamos a crear otro ISO Vamos a crearle aquí abajo Le damos en OK Play Game Y va a cargar el otro ISO Y ven Ya se ve Como una pantalla Debe de verse Ya no se ve alargado Y se ve chido Se ve bonito Y ya pueden jugar Con esto sin ningún problema Y aquí yo les di Esos dos regalitos Si quieren meter Más juegos Tendríamos un problemita Ya que algunos juegos No es compatible Con este emulador De Wii Muy muy pocos Si quieres saber Cuáles son compatibles Tendrás que descargarlos tú Pero Antes de eso Tienes que buscar Esta página Aquí dejo en la descripción Esta es la lista De títulos compatibles Con la consola O mejor dicho Con el emulador Aquí pueden ver Si es jugable Verde Particularmente jugable Amarillo Y injugable En rojo Y aquí hay muchos títulos Que van a poder ver Si se puede Que versión A cuantos FPS A que NTC O PAL Hay descripción de buscarle Y se ven que hay muchas páginas Donde conseguir estos juegos No les voy a decir cuáles Porque pues obviamente no puedo Pero los que puedan ahí conseguir Aquí pueden ver Antes si es jugable O no Si está en rojo Como muchos ven que está en rojo O en amarillo Aquí en la parte de aquí abajito Pues ya verán por qué Así es que No les recomiendo Usar mucho Este emulador Pero pues Es posible jugar Y como pueden ver Aquí Yo ya estoy jugando Sin ningún problema En mi emulador Como si estuviéramos En una Playstation 1 Y bueno es todo Si tienen algunas dudas Recuerden la parte de abajo Y ya saben La contraseña del archivo Todo eso y lo demás Ya saben como conseguirlo Explico en el principio Y suscríbete al canal Ok Suscríbete y dale like Nos vemos en la próxima En un siguiente emulador Bye bye